Encuentra en otro sector del Gran Santo Domingo, observando los daños ocasionados por Laura. Raquel Peña, agradecemos y al presidente también. Gracias, presidente. Estamos en vivo para CDN. ¿Qué opinión le merece el trabajo que están haciendo aquí? Bueno, la verdad es que Yadira, en el plan social y todo su equipo, ustedes han visto lo que están haciendo. Realmente ellos no bien han llegado a asumir su rol como directora de aquí del plan social, con todo el equipo. Y está trabajando como si hubiera tenido años trabajando aquí. Pero está trabajando con el corazón, con todas las limitaciones que ha encontrado. Pero definitivamente el pueblo hoy en día va a recibir la ayuda necesaria con este paso de esta situación ahora climatológica. Así que le damos las gracias. Muchos son voluntarios que han venido a colaborar. Y los voluntarios que están aquí trabajando 24 horas para que esas raciones alimenticias lleguen a todo el territorio nacional. ¿Hay una cantidad aproximada de raciones dispuestas para una cantidad determinada de personas afectadas por la tormenta? Más de 80 mil raciones alimenticias y vamos a seguir aumentando. Pero tenemos que seguir abasteciendo los almacenes porque realmente no están abastecidos. Y muchos de los alimentos que aquí estaban están en malas condiciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Ven ustedes, señores y señores, estamos ahora mismo en un recorrido realizado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en este plan social de la presidencia. Ella aquí ha dado instrucciones para que las raciones, pues más de 80 mil, sean distribuidas en principio como parte del protocolo de ayuda que se está organizando para las personas que han resultado afectadas debido al paso de la tormenta tropical Laura por todo el territorio nacional. En estos momentos la vicepresidenta, pues, supervisa los trabajos y recibe la ovación de los empleados que aquí se encuentran. Escuchen ustedes el ambiente. Queremos traerles este mensaje de agradecimiento de parte de nuestro presidente Luis Abinader y decirles que tenemos que seguir trabajando unidos como dominicanos. Hoy en día por otros dominicanos que están necesitando de estas raciones alimenticias. Así que muchas gracias y Dios los bendiga. Seguimos recorriendo estas instalaciones. Ven ustedes la cantidad de alimentos, de raciones alimenticias que aquí preparan las personas que se encuentran laborando en el...